Pero mi hermano, nuestra vida refleja el Dios que servimos. Si tu vida está en una miseria, si tu vida, mi hermano, está en un hoyo, si vienes a servicio y cada vez que sales, sales igual, no estás, mi hermano, sirviendo al Dios poderoso. Hay tantos dioses, mi hermano, que existen sobre la faz de la tierra. Ahora, aún hay un anticristo que habla la Biblia, que mi hermano aparentemente es Cristo, pero no lo es, es una imitación de Cristo. Y aparentemente mi hermano se mira como si fuera el mismo y dice la palabra de Dios en Apocalipsis que vendrá siendo señales como si fuera el Cristo. Y lo que me ponía a meditar, yo dije, Señor, entonces hay momentos que la iglesia cree que te está sirviendo, pero realmente, Señor, no te está sirviendo a ti. Porque cuando sirves a Dios, mi hermano, cuando le entregas tu corazón a Jesucristo, mi hermano, solamente toma una vez para que Dios transforme tu ser y te haga un nuevo hombre. Aleluya, dale un fuerte aplauso a Jesucristo de esta noche. Y mi hermano, me afligía realmente. Porque hoy en día, hermano, existen tantos hombres. Mi hermano, la televisión, el cable, hoy estaba en la casa meditando la palabra y miraba, mi hermano, que en el cable había tantos canales cristianos. Y mi hermano, escuchando la radio en camino para hacer unos mandados, escuchaba, hermano, que había tantos predicadores y tantas estaciones, hermano, de cristianas, pero realmente, hermano, me quedé pensando un poco y dije, Señor, pero ¿por qué hay tanto, Señor, tanto mover, tanto movimiento, tantas personas que declaran tu palabra aparentemente, pero tu iglesia sigue igual? Gracias.